Y que... ¡Pegobox! ¿Cómo están? Pero que estén súper chingameñados, ah... De las ofas, vamos a darle duro aquí y acá sigamos a... Allá... Vamos a ser tranquilos, sí... Nada malo va a pasar... Vamos a checar, no hay nada allá, ¿no? Nada brillante... Hay más angry... Vamos a lucirle allá... Mira esto... Hay un logotipo de Lucianaga en su brazo... ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán... Pero... ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé... Mira... Todo estará bien... Bien... Tiene que ser así... Ordenes... Patrullar el área de encuentro... Asegúrate de que no haya... Tenencia militar antes de llevar a la chica al siguiente refugio... Asegúrate de que la chica esté bien alimentada y que tenga buena salud... Su seguridad es de... vital importancia... Ella no está infectada... Importancia... Porque es la cura... A ver... Ve... Arriba y por encima... Ahí está amarillo... Ahí significa que tienes que ir por ahí... Ven, ven, ven... Allí vamos... En la recta final te es... Qué bonito... De día... Ya no está lloviendo... Qué bonito... Justo está allá afuera... No sé nadar... Mira... Parece que es menos profundo del lado derecho... Sígueme... Me alegra que Marlen los contratara chicos... Qué dices... Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias... Sí, seguro... No más di gracias... Ya... Mira este lugar... Qué bonito... Vamos para entrar... No... No... ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh dios... Tal vez... Tenían un mapa... O algo que nos diga hacia dónde iban... ¿Cuánto más seguiremos con esto? ¡Tanto como sea necesario! ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh... Ella nunca lo dijo... Solo... Mencionó que estaba cerca del oeste... ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros... ¿Qué sabes de nosotros? De mí... Sé que eres más inteligente que esto... ¿En serio? Somos mala gente, Joel... Fuimos así durante mucho tiempo... No... Somos sobrevivientes... ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabotes! Lo intentamos... Solo vámonos a casa... No... No iré a ninguna parte... Esta es mi última parada... ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez... ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques... Por Dios... Está infectada... Joel... Déjame ver... No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ups... ¿Verdad? Muéstrame tu brazo... ¡Esto fue hace tres semanas! ¡Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor! ¡Esto es muy real, Joel! Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy... Solía correr con su grupo... Sabrá dónde ir... No, 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 no... Esa era tu cruzada... Yo no haré eso... ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de endeuda conmigo... Así que llévala con Tommy... ¡Oh, mierda! ¡Oh, están aquí! ¡Maldición! Puedo ganar tiempo, pero deben correr... ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡No me convertiré en una de esas cosas! Vamos... No lo hagas difícil para mí... Puedo pelear... ¡No, solo vete! ¡Vete, maldición! ¡Elly! ¡Lo siento! No quise que esto sucediera... ¡En marcha! En los ojos... En ese tiempo... ¡Wow, eh! Era en el 13, ¿no? ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¡Qué demonios! ¡No puedo creer que hicimos eso! ¡Detente! ¡Oh! ¡La dejamos morir! ¡Detente! ¡No te alejes! ¡Debemos movernos! ¡Oh cielos! Creo que se me queda en qué momento suena el... Subiremos las escaleras... Quizá podamos salir desde allí... ¡Sip! Ok... ¡Vámonos! Solo sigue avanzando... ¡Sip! Objetivo neutralizado... Mató a dos de mis hombres... ¡Entendido! ¡Tú! ¡Ve por esa puerta! ¡Tú conmigo! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡No mames! ¡Pobretes! ¡Cuánto estarán aquí! ¡Cuánta, cuánta, cuánta, cuánta! ¡Dame, dame, dame! ¡Mátale! ¡Esa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arma nueva! ¡Rifle de casa! Ok, a ver, espérame... ¡Suscríbete! A ver, el... A la botella... Vamos a seguirlo, ok? Ok, ya voy, ya... Vamos a estar aquí... ¡Suscríbete! ¿No ves que hay alguien aquí? ¿Qué hacemos? ¡Joel! ¡Lo tengo! No, no lo tenemos, wey... ¡Va a cargar la ñonga aquí, wey! ¡Revisemos el partido! ¡Tú! ¡Revisa por aquí! Yo no tengo... ¡Vamos, un movimiento en falso! A ver... ¡Aquí está! ¡Híjole! ¡A la mierda no lo vi! ¡Sí, sí! ¡Manten la cabeza abajo! ¡Joder, macho! ¡Joder! 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 ¡La cagaste! ¡Ya sé, wey! ¡No me di cuenta sobre ese wey! Ok... ¡Váralé! ¡Shh! ¡Eso es la cara! ¡Ah, ya otro imbécil ahí! ¡Ahhh! ¡Se dirigen a la salida! ¡Shh! ¡Shh! Tengo el otro wey No dejo nada, no, te amo Oh cielos Así tiene que ser, eh Si no, te violan Como viste, es en la otra vez Súmelo Voy a encontrarte Ay, si que me vas a hacer ¿Qué hacemos? Joe, ¿Cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo Mantente abajo, no se cuantos más hay Ok Típico juego Mierda Mierda, no tengo de Sur despejado No se despejado, no hay objetivo En sus posiciones Chacos Ok, ok Jol Allí está la salida La veo Ahí está no Ahí está me dice salida Mándame un inbox Se desconectó la lengua Espérame Pues... Shhh Shhh ¿Dónde estás, maldita sea? Hijo de perra ¡Nunas Ah! No hay No hay No hay Sorceres Sí, no hay ¿Cómo se llama? Esporas ¡Uh! Hay un soldado por allí ¿Cómo diablos puedes respirar con estas cosas? No estaba bromeando ¿Los viste? No, el lugar está vacío No vi nada Buscaré por aquí, revisen por allí ¿Qué estás haciendo? Ok Vamos, deja de esconderte Ok ¿Ya estás ahí? Ah Bueno, aquí Ahí está Ok Cielos Botella, ¿dónde estás? Aquí estoy Ah, chichinga, ¿dónde estás? I need your help Ahorita vas a ver ¡Aquí está! ¡Párale! ¡Párale! ¡Listo! Maldición, eso estuvo cerca Ok, ya podemos prender esto No sé si Afecta la luz O a los Bueno, no me acuerdo ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Hay más, no? ¿De la vida hoy? Mi pregunta es ¿Cómo se esparce todo? ¿Cuál fue el inicio de que Me voy a esparcir y Y acabar Casi con el mundo? No sé ¿Cómo estará El inicio del hongo Que se esparce por el mundo? ¿Quién sabe? Pero Ah, sí Me da una cosa Ok, ¿por dónde vamos? Ok ¿Cuál es la música? Algo se nos va a ocurrir Ok ¿Vas a sumergirme o qué? Uff No, este pedo Por acá Yo estoy por allá No, apérate Eli Eli, ¿estás ahí? Hey, mira Aún funciona Una linterna Este vato Agarareto Nota sobre contrabandista Tu contacto es un tipo Llamado Frank Es el tipo de afuera Y ha estado Haciendo negocios Con él Quiere entrar En la ZC de Boston Encuéntralo En la salida De estación del metro De la calle Par Al lado del Capitolio Igualito es madre, ¿no? Compadre Con esa camisa Ah, no sé No me dejarás aquí No, Eli, no Yo voy a estar ahí A tu lado Quiero checar aquí Si no hay Mira, ¿ves? Aquí hay cosillas Para poder Modificar nuestra arma Porque antes de introducir Nada No te muevas ¿Este es el símbolo? Ok ¿Hay algo allá abajo? Es un callejón Sin salida Ok, tengo que ir por acá Al lado Al lado Pato ¿Desde cuándo No se baña el jowl? No, hombre Te hacía falta Sobras Suelta Sube ¿En serio? Eli Bien Bien Mi cuidado Te tengo Está lista La tengo La tengo Ah, la luz Mira qué bonito ¿Qué va a hacer? Hey, mira En cuanto a Tess Ni siquiera sé que Así es como serán las cosas No menciones a Tess Jamás Mejor guardemos Nuestras historias En segundo lugar No le cuentes a nadie Acerca de tu Estado Pensarán que estás loca O querrán matarte Y por último Haz lo que diga Cuando yo lo diga ¿Está claro? Sí Repítelo Lo que tú dices se hace Bien Ahora hay una ciudad A unas millas al norte Hay un tipo que me debe favores Quizá pueda conseguirnos un auto Bien Bien, vamos Ok Pobre Tess Sería chido No sé Allí vamos Sí Sí, será más rápido Ir por aquí ¿Qué? Nada, es que Nunca vi nada como esto Nada más ¿Por el bosque? Sí Nunca caminé por el bosque Es genial Qué bonito Un conejo ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse ¿Por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora Niña, no quiero ofenderte Pero las posibilidades de supervivencia De tus amigos no eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo de que alguno de nosotros Pueda regresar a la ciudad entero Créeme Quisiera que hubiera alguna otra opción Bueno, mierda ¿Trepamos? No Hay una trampa Busquemos otro camino ¿Eh? Wow, mira Luciérnagas Digo, luciérnagas de verdad Sí, las veo Lo siento Yo Me perdí por un momento Ok Tengo que agarrar esto Tenemos que cruzar por esa madre De allá Vamos hasta aquí Subimos esto Bueno, agarramos esto Que tiene que Unas tijeras ahí Para poder matarlos de un golpe Ok, mejora de combate Aquí vamos Eres tú, Bill ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea Bueno Vayamos a echar un vistazo Bien, vamos Bien Aquí abajo Mira donde pisas Es peligroso Ay Eh, mate ya, cámara, mate Ya te habías arrañado Hola Ay, cámelo Sí, cállate, no me importa Te voy a meter en el culo Ahí, ahí está No estás jodiendo, eh Ahí hay dos Así que Vamos a checar esta casa Que está aquí Estación, botella Ah, sí La he tenido Necesito tu ayuda, eh Porque Ahorita no Está todo tranquilo ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar No sabes cómo silbar Suena que sé cómo silbar Ahí la llevas Ahí la llevas Aquí la nota Recordatorio Recoge más pastillas Veré si puedo conseguir Algunas municiones adicionales Solo hasta la próxima entrega Con tres Ah, con tres Quedan Tres semanas Con permiso Gracias Ok, algo no, ¿verdad? No quiero ir Donde están esos güeyes A ver A ver, ¿qué te he dicho de seguir? Siempre la cago Ok, no tengo Ah, sí, tengo A ver Velocidad de fabricación A ver Llámelo Está trabada del otro lado Aquí Impúlsame hacia arriba No, no, no No es una buena idea No te puedo impulsar hacia arriba ¿Cómo podremos pasar? De acuerdo, Ben Dame tu pie Ahora escucha Solo ábrela ¿Sí? Nada más Seguro Con calma Con calma Bien Bien Listo Bien hecho Gracias Ah, esta parte está chida Porque es como algo Semiabierto, ¿no? Ya que bueno es Digamos que este amigo tuyo Nos da un auto ¿Después qué? Bueno Después vamos a buscar a Tommy Marlene dijo que es tu hermano Lo más importante es que era una Luciérnaga Sabría dónde llevarte Está bien Vive lejos de aquí Y por eso necesitamos el auto Este es semiabierto Ya que está como Este juego es lineal, ¿no? Pero en esta parte es como Semiabierto Puedes explorar lo que hay aquí Y continuar con nuestra vida, ¿no? Ok, vamos a ¿Qué? Sí, son gnomos Cielos Tuve un libro de ilustraciones de ellos Siempre pensé que eran lindos Las hadas no Me dan asco Campanita que está bien cool Bueno No me espere Dame mota Elé, no quieres Uh Muy viajesoso De aquí Te la shot ahí Por aquí también había una caja fuerte Y hay licores Vamos a checar cada casa, ¿no? O Puesto Lo que sea Eh, ¿qué había? ¿No había una ardilla ahí? Ok La guerra era una bici cerveza Y ya Ok, pet Cos de ¿Qué? Ah ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No Pero Tenía un amigo que sabía todo de este juego Según parece Hay un personaje que se llama Angel Knives Que ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza Bueno Nunca me interesé demasiado por estas cosas Ojalá lo pudiera jugar Oh Qué pedo Te pediste una buena vida A ver, creo que De una vez, ¿no? ¿Pero no? ¿Qué más aquí? ¿Qué hay más? ¿Aquí? Llamelo Pero aquí había algo ahí ¿Algo brilla ahí? Creo que aquí arriba también Ahí está Bajo, bajo Ah, voy a abrir desde el espalda Que tiene ese pinche rojo con nadie Y llegó un chino, ¿no? Yo lo tengo Ah, madre Tenía que ser chino Soy japonés ¿Eres Takataka, sí o no? Sí Ahí está Porque ahí te lo sigo Made if famous No sé Era algo del infamus Ya que En ese tiempo Más o menos Creo que en el 2012 Salió el infamus Festival de sangre Había una Estaba la ¿Cómo se llama? Bloody Mary Y infamus No sé si sea un juego de palabras De ahí Estos de Sony No manches Se la avientan ¿Por aquí había algo? Lucián, hagas por todas partes Sí, así es Esperaban Recuperar el país Que alguna vez fue Bien Con una vacuna Tal vez lo hagan Tal vez Sí, eso lo hizo Bill ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé Solo él Aquí está el código Solo Encontré la caja Creo que está Más para allá ¿No? Ahí está el pick-up Evacuación Ahí está ¡Eh! Evacuación Obligatoria ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena ¿Ves? Algunos lugares Tuvieron aviso Antes de que apareciera La infección Pero la mayoría no Rayos Debe ser difícil Simplemente Abandonar Todas tus cosas así Eso no es lo difícil Elly Ya tuviste el 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 Reloj Silencio Vamos a entrar por aquí Es una Tienda de música Lo sé Ahí había Espérame 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 Nota del perímetro Los malditos infectados Aparecen demasiado cerca Del refugio De la iglesia Parece que necesitaré Despejar de nuevo Los puntos débiles Del perímetro Eso de las notas De Bill Llámela Esto es triste ¿Qué cosa? Toda la música Que hay aquí Nadie es cerca Para escucharla No lo sé No me parece bien Así es la live Ahora No me espantes Es para acá Dios Wow Nelly ¿Qué demonios fue eso? Eso Sería una de las trampas De Bill ¿Tu amigo es un poquito paranoico quizá? Por decirlo sutilmente ¿Qué pasa con este tipo Que vamos a ver? Bueno Nos ayudó a entrar cosas De contrabando en la ciudad Él sabe cómo encontrar cosas Bueno Esperemos no explotar Mientras lo buscamos Solo mira dónde pisas Estarás bien Bien Amigo Debes enseñarme Cómo hacer eso Si no Me gusta Me gusta Ahí está Ahí está Esto es todo No Ok Vamos a jugar A ver Velocidad de curación Ahí va Tenemos que Actualizarnos Porque si no Nos violan No traspase Mírame Perreo Eh Espérate Yo La ley que estás haciendo Este Estoy calando Cómo poner escaleras Ya estoy viejito Ya no me acuerdo Ya va Mira eso Déjame usarlo Tengo bastante buena puntería Con eso Mejor me encargo yo De este tipo de cosas Podríamos ir los dos armados Cubrirnos mutuamente No estoy de acuerdo Está despejado Vamos De acuerdo Ok Ahí está el humo ¿Va a llover o qué pedo? Ya tengo que hacer esto A ver Enlí Mejor bajo de aquí Aquí Podemos Usar esto Ahí va Ahí va Ahí va Lista Oh mierda A ver ¿Cómo le está Roya? No Con esto Nada compadre ¿Qué fue eso? Espérate Wey Se lo vieron los huevos Porque se está así Se está retrociendo Bien Raro Bill no es exactamente La persona Más estable Del mundo Entonces cuando lleguemos Déjame hablar a mí ¿Comprendes? Comprendo Tenemos que tener esto bien claro A él A él no le gustan mucho Los extraños Muy bien Bill es un buen tipo Pero Necesita tiempo Para acostumbrarse A los demás Eso es todo ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él ¿Sí? Y estarás bien De acuerdo Ahí Se mueve Alba Ahí ¿Escuchaste? Sí Mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Encontraremos un cuerpo Cuando muera De un ataque al corazón No te preocupes Yo me encargo Te preocupes El hiembre Es con Máine Ese Oli Cielos Esta cosa Me dio un susto Terrible Bueno Mientras estemos aquí Revisemos el lugar Chámelá Chámelá Rache Rache Los soldados Están yendo De puerta en puerta Haciendo Que la gente Suba a los autobuses A la fuerza Escucho gritos A unos cuantos edificios De aquí El tiempo se acaba Intenté llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más Puse la mayoría De nuestras cosas En unas maletas Te esperaré En la zona de cuarentena Búscame ahí Te veré pronto Esra ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me ocurrí De que se encontraron Vamos Salgamos de aquí Ahora mismo Bien Ok Aquí no hay No 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 hay nada Hay más trampes A ver Mierda Esas cosas son fantásticas Esa es una forma De hacerlo Hay otro compadre Aquí Hámelo ¿No? Descansame ¿Ves eso? Atrás A ver Eli Vamos Mantente cerca Dame Nada más Ok Eli vamos Solo ¡Mierda! 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 ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí Ese refrigerador Parece que es el contrapeso Bien A la madre Corta la soga Y caeré En eso La sangre Está el cerebro Ahí Ah Oh ¿Cómo aguantas, Yole? ¡Yo! ¡Hola! Mierda Aquí vienen ¡Oh! Vamos Carga, carga, carga Carga Nel Vamos A la chat Eli ¿Cómo vas? Lo hago lo más rápido que puedo ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Nelly! Necesito más tiempo No le doy, wey ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Oh, esas pendejadas No, 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 no Cuando tú quieras, Eli Resiste Cuando tú quieras, Eli Dale Ahora ya no me dan de aquí Maldita sea Más puñetas ¡Vamos! ¡Llegale! Hijos de ¡Puta! Mierda Toma más el Ahí está Rápido Se están acercando ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te le da encima, hijo de perra! Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Quiero un beso! ¡Nel! ¡No, no es mi tipo! ¡Alas! ¡Levanta el trasero y ponte de pie! ¡No más que no tienen infecciones aquí, eh! ¡Ah, ok! ¡Vamos, fuga! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡No, diablo! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? ¡Bien! ¡Nos abriremos camino! ¡Vamos, aquí! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos! ¡Por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Ah! ¡Ah, yo primero! ¡No se detengan! ¡Este lugar lo aseguro! ¡Bill! ¡Están entrando por la puerta! ¡Liquídalo! ¡Este lugar lo importante! ¡Este lugar lo atrevió! ¡Este lugar lo atrevió! ¡No se deten! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Rush! ¡Mario! ¡Mario! ¡Chí! ¡Mario! ¡Mario! ¡Pack! ¡No! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Ellie! ¡Muévete! ¡Muévete, Ellie! ¡Muévete! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por el heroísmo y lo demás! ¡Eli! ¡Ey! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa, atimas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. ¿Jole necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Pódrete! ¡Me expusaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. ¡Piezas! ¡Hay piezas en esta ciudad! Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. ¡Basta! Ah, bien. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, le sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podemos usar. Muy bien. Y bueno gente, hasta aquí les vamos a ver el video de hoy de dos lazos. Vaya, se los capos con bataleta en favor. Ahorita ya estamos a ver. El vato acá se la avienta acá con... Acá lo mecánico. Sí. Bueno, pues ya saben, la vez de favor. Este video de este gran juegazo de terror. Que ya saben, se la la... Hasta mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.